En julio, Marcos Juárez respira aires de tango. El próximo 10, 11 y 12 de julio, la ciudad tiene el privilegio de ser una de las 12 sedes nacionales de los preliminares oficiales del Festival y Mundial de Baile de Tango Buenos Aires 2015. Serán muchas las actividades que se realizarán en esta semana donde Marcos Juárez respirará aires de tango. El miércoles 8 de julio, el Salón del Centro de Arte Nativo Yarabí se vestirá de gala para recibir la milonga con la Orquesta Tangolatría. El jueves 9 de julio, los bares de la ciudad también recibirán al tango. El italiano, Cielito Mío, La Pana, El Vestidor contarán con shows de tango con artistas locales y en el viejo bar, la presentación de Carlos Javiagué, ganador del Festival Nacional de la Falda. Encontrá el programa completo con todas las actividades en www.mmj.gov.ar Dirección de Cultura, Municipalidad de Marcos Juárez.